Este fin de semana el Banco Central Europeo reveló un informe que muestra que las principales calificadoras del mundo le ponen mejores notas a sus mejores clientes. Para hablar sobre este tema nos acompaña el editor de Empresas y Mercados de Pulso, Jonas Preler. Jonas, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Bueno, ¿con qué agencia se trata el informe del Banco Central y en base a qué esta grave acusación? Bueno, el Banco Central analizó fundamentalmente el trabajo de tres agencias, que es Moody, Stanampur y Fitch. Y la gravedad que tiene esta acusación es que es primera vez que se hace de forma empírica, digamos, una medición sobre estas críticas que empezaron a rondar a las clasificadoras de riesgos desde la crisis subprime. Con breve paréntesis, o sea, recordemos que hasta Lehman Brothers, el día antes de la quiebra Lehman Brewers, este banco de inversión tenía la clasificación más alta del mercado. Entonces eso detonó, digamos, que a raíz de eso se empezara a criticar bastante el trabajo de las clasificadoras a nivel mundial y que incluso también se fueron criticadas duramente acá en Chile durante la crisis de la polar. Ahora, bueno, como te decía, el trabajo que hizo el Banco Central Europeo fue inédito en el sentido que ellos analizaron 38.000, casi 39.000 clasificaciones entre 1990 y 2011. Y en el fondo lo que dice, lo que estaba afirmando tú, los resultados que concluyen, digamos, de este estudio es que los bancos, o sea, perdón, las clasificadoras, dan una mejor nota a todas las empresas que a la vez tienen contratados servicios con ellas o que tienen subcontratados otros servicios con ellas. Digamos, de ahí la gravedad de esta acusación. ¿Y son cifras menores o relevantes a la hora de elegir una empresa por su calificación? Son bastante importantes porque recordemos que, por ejemplo, acá en el caso de Chile, las empresas o las FP para invertir en algunas compañías les exigen tener clasificaciones de riesgo que sean las adecuadas. A nivel mundial, por ejemplo, algunos países o algunos fondos soberanos pueden comprar bonos de empresa o invertir en empresas solamente que tengan una clasificación determinada. Ahora lo que está diciendo el Banco Central Europeo, de manera empírica, está diciendo que estas clasificaciones ellos estiman que pueden tener un alza de 40 puntos básicos, digamos, el costo de financiamiento de estas empresas a raíz de esta clasificación. Es decir, las empresas pueden obtener créditos más baratos, pueden hacer emisiones más baratas gracias a estas buenas notas. Bueno, el Banco Central lo midió, pero ¿no hay nada que lo regule? No, lamentablemente no. Las clasificadoras tienen, de ahí, digamos, la importancia que ellos tienen y el riesgo que involucran al sistema, porque eso es la última palabra en el mercado a la hora de clasificar una empresa y tienen situaciones bastante graves. De hecho, una de las que destacaba el Banco Central Europeo era que si estas clasificaciones no estaban bien hechas, incluso se podrían afectar las normas de basileo. O sea, podrían haber bancos que estaban con su exigencia capital más bajo de lo que estaba estimado inicialmente y lo que podía redundar, digamos, en un problema financiero mayor a nivel global. En términos prácticos, ¿cuáles serían esos problemas? Es un poco lo que hablábamos recién. La medida que tú le asignas una mejor nota a una empresa, esta tiene mejores costos de financiamiento. O sea, puede acceder a créditos más baratos porque la persona que le está, o el banco que le está prestando plata a estas empresas, asumen que, digamos, que la clasificación está bien, entonces su riesgo es bastante bajo. Por eso los créditos que pueden acceder son bastante bajos. Y a nivel bancario también, recordemos que hace un par de semanas se dieron a conocer el stress test que le hizo a los bancos en España, donde se les ponía cómo le afectaría a los bancos situaciones puntuales sobre, por ejemplo, un mayor alza en el desempleo o una mayor caída en el PIB. Y lo que establecía este sistema es que había bancos que no requerían de capital, como los grandes bancos españoles, la CAIXA, el BBVA, el Santander, etc. Entonces, para responder un poco a tu pregunta, si un banco tiene mal hecha su clasificación o cualquier empresa tiene mal hecha una clasificación, pues redundar, digamos, en un riesgo sistémico importante, porque podría entrar en cesación de pago o en definitiva, digamos, hacer quebrar a la institución por no tener la plata suficiente para pagarla. Así que la situación es bastante delicada. ¿Y las calificadoras no han hablado al respecto? Hasta el minuto no. Este informe se dio a conocer el viernes bastante tarde, digamos, solamente algunos diarios españoles lo recogieron al sábado y es bastante crítico y hasta el día de hoy no han hecho ninguna declaración formal sobre esto. Bueno, vamos a seguir este tema sin duda. Gracias, Jonas, por tu comentario. De nada, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!